Yo diría que la inteligencia artificial es un sistema informático, pero un sistema informático específico, con unas ciertas características. El término inteligencia artificial es un término que tiene unas connotaciones muy positivas hoy en día, muy símbolo de progresismo, de avance, pero yo creo que la ciudadanía no sabe exactamente qué es eso. Entonces, diríamos que es un tipo especial de sistema informático, pero el término inteligencia artificial no es muy adecuado. Sería más fácil decir que es un sistema que aprende automáticamente. Es un sistema informático, un programa informático que aprende automáticamente. ¿Y de qué aprende? Bueno, pues tiene en su interior un modelo y ese modelo aprende de ejemplos que nosotros le proporcionamos y una vez que está entrenado para realizar una tarea, pues lo que hace es que ya lo podemos usar y hace las predicciones tal como le enseñamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de proporcionamos ejemplos? Pues es que nosotros a ese sistema informático, que es como una caja negra, que le proporcionemos la entrada que va a recibir y también la salida que deseamos que proporcione. Ese conjunto de datos, entrada que va a tener el sistema, salida que deseamos que produzca, es lo que se conoce como los datos de entrenamiento y harán que el sistema aprenda y a partir de ese momento pues ya puede realizar su tarea. Por ejemplo, imaginaros que queremos hacer un sistema que transcriba audios. Pues entonces, ¿cuáles serían los datos que tenemos que proporcionar para que aprenda? Pues teríamos que proporcionar audios y la transcripción de esos audios que es la salida que deseamos. Entonces, con esos dos datos de muchos ejemplos, pues entonces el sistema aprende. A partir de ese momento debería hacer la tarea satisfactoriamente, es decir, que le proporcionamos un audio y que nos da la transcripción. Si es que funciona bien, pero bueno, no siempre todos los problemas son lo suficientemente simples como para que puedan ser aprendidos. Habrá veces que sí o habrá veces que no. Siguiendo con el ejemplo que os decía, hace unos años algunos automóviles incorporaron sistemas de reconocimiento de voz como nuevas prestaciones de, sobre todo en coches de gama alta. Bueno, estos sistemas no reconocían la voz de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente porque cuando en su entrenamiento se ha entrenado con voz de hombre o con mayoritariamente voz de hombre, entonces no reconocía la voz de las mujeres. Entonces, claro, eso, pues la visión yo como mujer, ¿qué iba a decir? Pues yo, ¿para qué voy a pagar unos servicios de un coche que realmente son unos servicios que no funcionan? ¿Para qué voy a pagar esas prestaciones de que tenga un reconocedor de voz si realmente con la voz de las mujeres no funciona? Entonces, pues ahí es importante introducir el enfoque de género y pues entrenar ese sistema con tanto audios masculinos como femeninos para que realmente pues su funcionamiento sea igual para ambos sesos. Entonces, sería, proporcionaría sistemas de mayor calidad y bueno, las empresas yo creo que pueden ofertar un producto mejor. ¿Cómo se puede en este caso? Bueno, se ve claro cómo se puede incluir la perspectiva de género en el diseño de ese sistema. Pero bueno, hay muchos casos porque realmente en este proceso de entrenamiento pues están implícitas muchas tareas. Una de las tareas es cómo seleccionamos ese conjunto de datos que necesitamos para entrenar el sistema. Es decir, ¿qué audios selecciono? Entonces, en este caso diríamos, bueno, pues selecciono audios que sean masculinos y femeninos. En otros casos, también en este problema no mucho porque la salida deseada es bastante obvia, es la transcripción del audio. Pero imaginaros ahora que nosotros tuviésemos que interpretar texto. Entonces, pues puede haber frases que según una visión masculina pues a lo mejor son un chiste y según una visión femenina pues a lo mejor son una ofensa. Es decir, la interpretación de un texto pues no es lo mismo que la realicen hombres o mujeres o que la realicen personas jóvenes o mayores o que la realicen personas de una cultura o que la realizan de otras. Entonces, para muchos sistemas no solo es importante el conjunto de datos que selecciono sino también cómo los voy a etiquetar. Es decir, ¿cuál es la salida deseada? En el caso del texto puedo decir, ¿es un chiste? ¿Es una afirmación ofensiva? ¿O qué es? Entonces, ese etiquetado de los datos pues está hecho de una forma que no tiene garantías de calidad hoy en día en muchos diseños de sistemas inteligentes. Y también ahí sí que es muy importante pues que exista una diversidad de personas, de colectivos que esté etiquetando las cosas porque no todos vemos, no todo el mundo ve y percibe las cosas de la misma manera. Entonces, ahí también se puede introducir la perspectiva de género y también en las medidas que yo utilice para ver si la salida de un sistema de inteligencia artificial es de calidad o no. Porque a lo mejor, no sé, si yo por ejemplo estoy utilizando la inteligencia artificial para predecir si un currículum le voy a hacer una entrevista o no, a lo mejor pues para una persona que las mujeres pues no accedan a ciertos puestos de trabajo le puede parecer algo normal y a lo mejor otra persona pues dice pues no. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar la calidad de la salida del sistema de inteligencia artificial? Pues ahí también podemos incluir la perspectiva de género. De hecho, hoy en día se ve que ha habido muchos sistemas de inteligencia artificial que usan la inteligencia artificial, muchos sistemas informáticos que discriminan a las mujeres. Algunos casos más llamativos pues fue por ejemplo un sistema de contratación que tenía Amazon que dejó de, que tuvo que retirarlo del mercado porque, claro, lo utilizaba para, a partir de los currículums de decidir, el sistema automático predecía si le iban a hacer una entrevista o no para contratar a esa persona. Y claro, se había entrenado, creo que con los currículums de los últimos diez años. Claro, ¿qué pasaba? Que esos currículos de los últimos diez años tenían sesgos, el sesgo de la sociedad en sí, que contrataba en el ámbito de la tecnología, contrataba a más hombres que mujeres y sobre todo para cargos de más responsabilidad. Entonces, ha aprendido con esos datos y aunque como dato de entrada no iba el sexo, sí que hacía una predicción de forma que aventajaba a los hombres respecto a las mujeres a la hora de hacerles entrevistas. Entonces, sí que es muy importante meter la perspectiva de género. O por ejemplo, en los años, en el 2020, unas investigadoras americanas han probado los sistemas de reconocimiento de caras, el DIGFACE y el VGGFACE, y han descubierto que discriminaban a las mujeres con respecto a los hombres y también a las personas de raza negra con respecto a las personas de raza blanca. Es decir, ambas discriminaciones estaban superpuestas, de forma que las mujeres negras eran las que peor reconocía el sistema. Entonces, la perspectiva de género podemos incluirla en todas las etapas del diseño de un sistema de inteligencia artificial. Incluso, algo que también es importante es que muchas veces, incluso las propias mujeres, como crecemos y nos educamos en un sistema que no es igualitario, pues entonces transmitimos en los sistemas de inteligencia artificial, transmitimos nuestros propios sesgos. Entonces, bueno, es necesario que estos equipos de diseño, pues que sean lo más diverso posible y sobre todo con importante presencia femenina para que, bueno, pues tenga los menores sesgos posibles. La verdad es que yo creo que hay varios desafíos propios de las mujeres, por supuesto, pero también de las personas. Porque nosotros, al final, un sistema de inteligencia artificial aprende en base a ejemplo que las personas le proporcionamos. Entonces, lo que tiende este sistema, que puede tener unas cualidades estupendas para muchas aplicaciones, lo que tiende este sistema es hacer un resumen de lo que le mostramos. Hace un resumen de lo que le mostramos. Entonces, en base a ese resumen, cuando le aparece un caso nuevo, predice en base a ese resumen. Entonces, por la propia definición de cómo se diseñan los sistemas de inteligencia artificial, realmente lo que hacen es eliminar todo tipo de matices, singularidades y todo lo que es minoritario. Es decir, se queda con el resumen. Y un resumen, ¿con qué se queda? Con lo que más abunda, ¿no? Con lo que más abunda, lo que es más prominente. Entonces, eso nos puede llegar a hacer sistemas que aniquilen la diversidad y la creatividad. Porque en otros sistemas biológicos se ve que en el momento que eliminamos la diversidad, pues el sistema se empobrece. Entonces, yo creo que el desafío es que la inteligencia artificial puede conducir a eso. A que, claro, si todo lo estamos automatizando y haciendo que esa automatización, claro, se queda con lo más prominente. Con lo cual, no eliminamos todas las singularidades y las complejidades del sistema. Entonces, puede ser estupendo para muchas aplicaciones, pero para otras, para el trato más creativo de las personas, pues pudiese hacer que nos uniformizásemos y que a medio o largo plazo eso no sea algo que genere riqueza humana, ¿no? Riqueza humana para afrontar nuevos retos. Eso, pues claro, está un poco por encima ya de ser hombres o mujeres. Es la forma de operar de la inteligencia artificial. Claro, con respeto a las mujeres, yo creo que hay un desafío añadido. Es decir, hasta ahora, hasta la irrupción, hasta el siglo XXI, que la inteligencia artificial no era tan de dominio público, sino más en trabajos de investigación, pues la forma que tenían de propagar la cultura era a través del cine o a través de los medios de comunicación, que veíamos que los estereotipos de género pues se podían realmente transmitir, ¿no? Pero ahora, como que la inteligencia artificial afecta muchos más ámbitos de nuestra vida, pero también está transmitiendo los estereotipos de género. Porque, claro, si tenemos un chat GPT, un chat conversacional que se alimenta de textos que ya hay escritos, de textos que tienen sesgos de género, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Aprender todos esos sesgos de género y probablemente amplificarlos, probablemente perseverarlos o amplificarlos. Entonces, pues, como está embulliendo todos nuestros ámbitos de la vida, ¿qué puede pasar? Que esté creando una forma de percepción del mundo que retroceda, que haga retroceder derechos adquiridos por las mujeres. Entonces, eso puede verse, por ejemplo, con los asistentes inteligentes. Entonces, todos estos asistentes inteligentes que son de entretenimiento, por ejemplo, tienen voz de mujer. Y con una narrativa incluso sumisa, que no dice nada antiinsultos, y, bueno, que yo creo que dejan a las mujeres en un segundo plano. En cambio, cuando estamos hablando de asistentes profesionales, por ejemplo, en el ámbito de la abogacía o de la medicina o de los negocios, pues, tenemos asistentes con voces masculinas y con una narrativa diferente. Entonces, ¿podría esta inteligencia artificial como afecta a todas las facetas de la vida, podría realmente hacer retroceder derechos que ya han alcanzado las mujeres? Pues, no lo sé. Tendremos que estar alerta. Eso es un desafío. Y, por otra parte, otro desafío que me parece importante, que también afecta a todas las personas, no solo a las mujeres, es que mucha de esta inteligencia artificial, muchos de estos sistemas, se están nutriendo de ejemplos, textos, imágenes, audios, de personas incluso sin un consentimiento explícito. Entonces, aquí entramos en otra cuestión, que es la cuestión de derechos fundamentales, de invadir la privacidad de las personas, invadir la intimidad de las personas. Y, bueno, pues, eso... Bueno, no sé qué ética o qué moral podemos aplicar en ese caso. Y también, por ejemplo, estos sistemas de computación emocional, pues, parece que están leyendo en tu interior. Están leyendo en tu interior. Eso, pues, es ético. Lo están haciendo con nuestro consentimiento o simplemente lo hacen o nos roban esa intimidad. Entonces, bueno, yo no sé si estos intentos de regulación pues pueden poner algunas trabas o algunas cosas que se permiten o otras que no. No lo sé muy bien, porque el futuro está abierto y tendremos que escribirlo, pues, todas las personas que participamos en él. Sí, el problema de participación de las mujeres en el ámbito tecnológico y en el ámbito de las ciencias CETIN o STEN en inglés, pues, es el mismo en todo Occidente. La verdad es que en Oriente, pues, la visión es un poco diferente. Por lo menos hay más participación femenina, pero aquí en Occidente, pues, la participación femenina es muy escasa. Eso yo creo que, claro, genera que estos sistemas no tienen muchos otros... Ese punto de vista femenino y entonces, pues, pasan cosas como que hace unos años, por ejemplo, la aplicación de seguimiento médico de iPhone, no incorporaba el poder seguir el periodo de menstruación de las mujeres, algo que todas las mujeres tienen. La única explicación es que en el equipo de diseño no había ninguna mujer, porque otra explicación no parece que tenga. Entonces, sí, eso es un problema importante, porque hay muy pocas mujeres y probablemente esa falta de masa crítica, pues, hace que las mujeres se mimeticen también con unas formas de pensar más masculinas y que cedan o que incluso no sean conscientes de esa desigualdad que yo comentaba antes. Entonces, sí que la cuestión de masa crítica, sí que es importante que más mujeres accedan a este mundo profesional. Yo creo que en España y también supongo que en Latinoamérica, aquí socialmente se cree que, pues, las ingenierías y las matemáticas y la física, pues, que es de personas muy inteligentes o personas que son diferentes y que muy listas y que por eso solamente los hombres pueden acceder a ellas. Yo querría decirle a todas las mujeres que me estén escuchando que soy profesora de, primero, de carrera, que estoy dando en varias titulaciones y que nada más lejos de la realidad, las mujeres saben exactamente igual que los hombres, incluso diría que son muy perfeccionistas algunas veces y eso es algo muy importante en ingeniería, muy importante y que marca muchas veces la diferencia. Porque en ingeniería no solamente tenemos que tener conocimientos para hacer las cosas, sino también tenemos que emplear la creatividad para hacerlas lo mejor posible. Porque muchas veces construimos productos y esos productos tienen que ir a ser usados por la sociedad. Entonces, queremos construir aquel producto que guste más. Entonces, es importante no solo la aplicación de la ciencia para construir esos aparatos o esos servicios, sino también hacerlo con creatividad y de forma distinta, diferente. Entonces, en eso las mujeres, por lo menos las alumnas que yo tengo cada año, pues hay muchas alumnas que me demuestran que pueden hacer eso mejor que nadie. Entonces, bueno, creo que hay que desmitificar un poco. no es algo complicado, es algo asequible para todo el mundo y que nada, decidirse y sobre todo perder el miedo a que las mujeres se autoperciban como que saben menos o cosas así. No saben menos y pueden hacer las cosas igual que los hombres. Y, bueno, pues tendremos que superar esa autopercepción, esa timidez que yo muchas veces detecto en el alumnado, esa timidez a equivocarse o a pensar que no son tan buenas, pues es totalmente ridículo. Ellas pueden hacer lo mismo e incluso mejor porque son muy perfeccionistas, muy detallistas y eso muchas veces marca la diferencia cuando realizamos un trabajo de calidad. Gracias.